Una noche muy oscura, me cambió toda mi vida La danza se entrega, pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron, ahora estoy acá arriba Nada les faltará, soy el jefe y así seguirán A la cima ya llegué, los villenses ya los generé Son dos hierros los que cargo, una es para seguir tatuando Una 380, pa'l que se pase de verga Mis gustos son los autos, y las rocas de adevera Una silberado blanca, por cierto, y esta levantada Un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie quien me aguante Y como apreta el pancudito a ser de todos encargado Un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie quien me aguante